Vamos a tirar, vamos a continuar para adelante Se esta grabando todo o si? Se esta grabando si? Quieres decir alguna palabra mas si? Porque el ciudadano guapo tío es como mi Me controlo bien Ya tío He llegado al final de la cueva Que bonito que niño Que bonito Mira que pedazo esta la meta Me parece mi amiga y todo Vamos a llevar a la cocina Vale Ah que sigue buena No se me vea que pueda Jajajaj No se me vea el palo No se me vea que pueda No se me vea el palo No se me vea que pueda No se me vea Ya sé Por ahí viene piso Si? Si? Pero no se me vea No se me vea el palo Vamos a apagar un poco Cuando estemos más llenos de arcilla Esto iba después de ser poder, ya se ha estropeado la magia del vídeo